Hola amiguitos, hoy es un día muy especial, van a conocer cómo me hacen a mí, sí, estamos en títeres débiles, nosotros somos fabricantes de títeres como yo. Los elementos que utilizo, por ejemplo, son los troqueles, esta es la cabeza, las manos, este es el mentón, el cuello y las orejas. Este es el mentón, el troquel del mentón, lo sacamos normalmente de la cabeza, sigue el cuello, después de troqueladas las partes del títere, se lleva a la parte de costura, acá es donde hacen la formación del títer. Este es el cuerpo, ¿cierto? Estas son las manos, estas son las orejas que van acá y esta la parte de la boca. Ya de aquí pasará a la caracterización, es donde le ponen los ojos, está todo como aquí, aquí, aquí. Chau. Hola, versión beta